Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido tal como soy Pásame la boca que a la buena que me pongo rota Que me viva este que me desamando y perder la vida y mi puta ¡Al mundo a la discoteca! ¡Al mundo a la discoteca! La hoja, pastilla, erró mucho de tequila El pared, vacila, dilátate la copila Las manos, pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, bien rolling, vamos pa' encima No puedes hablar de mí, si tú no pagas me pene Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Chínate la venera, si no vellate ti Mi amor, eso siempre va Por lo que me pene la pena Pásame la boca que a la buena que me pene El que damos la noche que me pene Pásame la boca que a la buena que me pene Pásame la boca que a la buena que me pene Pásame la boca que a la buena que me pene Pásame la boca que a la buena que me pene ¡Al mundo a la discoteca! Yo, creo que voy a solito estar cuando me mueres Cuando pongo el manteca, ¿verdad?